La radio junta al circo de los hermanos Rivera con Circus Guzmán. Hola, 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 familia Let's Soy Carol. Bienvenidos al canal donde le ponemos opinión a lo trending del espectáculo. Gracias por tu visita. Ponle neón a tu día fácilmente. Hazle caso a Robotico. Suscríbete. Marca la campanita de las notificaciones para que recibas nuestros videos. Por fin ya le pueden poner cara a la voz con mi Clone 3D. O sea, una versión de mí en tercera dimensión. Al igual que Tamiko, ahora podremos compartir con ustedes nuestra vida a través de nuestro Clone en las redes sociales. Esa semana estaremos de compras navideñas. No se les olvide. La semana pasada el circo llegó a Texas. O sea, se llevó a cabo los premios de la radio. Que al igual que todas las premiaciones, y no lo digo yo, lo dicen otros artistas, ya saben, si no hay payola, no hay premio. Vuelvo a repetir, según muchos de los que no les toman en cuenta. Pero entonces, ¿qué podemos decir de estos premios? Ni fu ni fa. En fin, las que hicieron circo y gracias a ellas se están mencionando esta premiación fueron Frida Sofía y Chiqui Tibera. Que les digo que lo único que se habla de ahí es el pleitazo que hubo después del evento. Frida era una de las presentadoras y reportera de la alfombra, mientras que Chiqui fue parte del entretenimiento. Todos los medios afirman que la bronca se llevó a cabo porque Chiqui sintió que Frida le faltó respeto al líder de la agrupación Bronco, cuestionando quién era, o sea, quién eres, Luper Esparza. Obviamente, como ustedes saben, Frida es millennial, vive en Miami, pues podremos decir que puede ser que no sabía, pero teniendo a su madre, que estuvo en el mundo, perdón, que está en el mundo del espectáculo, como no saberlo también. En fin, todo eso ocurrió en un bar del hotel donde ambas hicieron presencia. Según se cuenta la historia, Frida empezó a hablar entre dientes mientras miraba a Chiquis, quien entraba en el recinto, junto a su esposo Lorenzo Méndez y sus secuaces, sentadas lado a lado, no quiero decir de vecina a vecina, sino que muy cerca, porque era un bar, ustedes ya se pueden imaginar, en la sección de frente donde estaba el bartender, ahí se sentaron por ahí, en la misma sección, pero no lado a lado. Dicen que Chiquis no le gustó el comentario respectivo que Frida hizo sobre Lupe. La reacción de Chiquis fue mostrarse solidaria con Lupe, lo saludó, le levantó el brazo saludando, Lupe le aventó un beso, y esa reacción enfureció a Frida, quien se soltó como hilo de medio. Como podemos ver en ese video, donde gritaba, haciendo gestos, en lamentable situación. Y no se ve Chiquis, que tal vez hubiera sido bien que se hubiera visto para ver qué es lo que estaba pasando realmente, pero no se ve, no sale en el video. Pero dicen que ambas ofendieron a los animales llamados perras. En fin, las cosas subieron de tono, Chiquis le decía a Frida que por eso nadie la quiere, que ni su misma madre la ama, a lo que Frida le contestó diciendo, pues tu madre tuvo que morir para que te hicieras famosa. No familia, si se mencionaron hasta el día de las madres. Para no hacerse las de tos familia, les pidieron a ambas que se calmaran o que se fueran del lugar. Acto seguido, Frida se va del bar y Chiquis se fue a rumbear con Roberto Tapia, donde ambos, ella y Lorenzo, se grabaron por casualidad, tirando, tirando. Escuchen ustedes. Ahí le va pa' toda la bola de borrachos. ¿Cuáles? 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 ¿Cuáles, cuáles? ¿Cuáles? 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 ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¡Cuáles son? ¡Cuáles son! ¡Cuáles son! Qué casualidad, ¿verdad? Según muchos medios dicen que esas canciones fueron dirigidas gracias a frida porque acababa de pasar lo que pasó que hizo frida además de ser el lugar para evitar más confrontaciones siguió publicando en eso ya saben que ella le fascina publicar respuestas indirectas se fue a casa y grabó un videíto confirmando que en realidad todo comenzó con lo de lupe que noticia tan pendeja como voy a estar peleando por que es que insultar al señor del bronco no sé qué sorry no sabía quién era en realidad pero nunca lo traté mal ni nada pero esa vieja no creo que me estaba o lo estaba defendiendo nada más gritando me ayuda lo fucking pecho y no sé qué perrita y todavía me hace así no pero detrás de todos sus criados y les digo criados porque les dice amiguitos sus amiguitos son sus criados entonces qué chingón esconderte entiendes pocos huevos y todavía me hace así y borra todo borra todo no deja lo que subiste ayer pendejitis y bueno cuando te vuelva a ver a ver si puedo hablar no se tenía que decir y se dijo pero entonces familia lorenzo metió las narices con un post que decía la salud mental es una cosa real sean amables gente y refiriéndose a quien pues frida le quedó el saco familia lo que no entendemos es porque meterse el lío de faldas olvidando que tiene tremenda cola larguísima que le piso y frida pues le contestó con otro post que decía hasta conciencia de salud mental es algo que deberías de considerar también a que saben los blanquillos vamos a ponerlo así del padrastro os refiriéndose a esteban lo a esa lleva al al dog no ping pip enano pendip te voy a mandar unos tacones eso sí lo podemos decir bien y los fans que hicieron los memes para mostrar cómo se veía recibiendo los tacones y bailando al ritmo de casualidad de la banda bronco su canción zapatos de tacón pero como ya sabemos su estilo no paro en otro post frida escribió aquí preocupadísima que no me vaya a picar una avispa ya saben de que chiquis dice que ella es la reina avispa o como se dice creo que es avispa la queen b y puso jiji aquí no se permiten insectos luego frida le contestó a una fan de chiquis y le puso nomás y yo no entiendo ni por qué le dicen chiquis lo único que tiene de chiquis es el cerebro y los blanquillos no pues wow el miedo no anda en burro familia y al ver que ya le estaban sacando lo de esteban lo aiza chiquis se hizo para atrás y le mostró con un post que publicó en instagram que decía la madurez de saber que algunas veces el silencio es más poderoso que tener la última palabra al ver este post a frida pues se dio cuenta que los fans de chiquis la tenían como chancla vieja envió un mensaje a través de su vocero oficial o sea verónica bastos de suelta la sopa ella justamente me dijo lo siguiente y lo voy a decir por escrito porque me dijo lo quiero que lo digas tal cual por favor he estado tratando de tranquilizarme me dice frida sofía soy de mecha corta porque yo le dije que tuviera mucho cuidado con este tipo de cosas porque ella era de mecha corta y la gente sabía que era ella arañaba comía cuando algo le pasaba tengo que tranquilizarme pero sé que yo no tengo quien me defienda me dijo frida sofía no debería ser tan violenta es cierto pero cuando me hacen señas me ganó la ira la verdad es que cuando se metió con mi mamá yo también me voy a meter con la suya palabras sexuales de frida sofía esto fue el viernes sábado hola verón ya estoy harta de pelear estoy viendo la vida de esta señorita y siento que las dos hemos sufrido muchísimo ella tiene un ángel divino que está en el cielo que es su mamá la bronca aquí fue que me dijo que a mí nadie me amaba y que ni siquiera mi mamá ayer domingo frida sofía me dice en el teléfono ella y yo cargamos algo muy pesado y yo no voy a pisar yo no sé ni por qué empezaron este lío este bochinche que se armó porque armaron quilombo por lo que me dicen ambas tienen una cola larguísima que pisa imagínense ustedes si estamos hablando de cosas relaciones interfamiliares que el chiquis con el padrastro que me pueden decir de alejandra con el novio de ella el ex novio mejor dicho el padre del hijo que iban a tener verdad porque no lo tuvieron o sea que la cola larga familia es larguísima no entiendo ni por qué ni para qué si le agarran el hilo está para no terminar hay tanto material para que sí sí les digo de que la casa está fea entonces de dónde viene tanta ira de dónde viene tanta cólera tanto enojo tanta molestia de parte de frida chiquis chiquis frida si supuestamente por lo que se decía de que alejandra guzmán se llevaba de maravilla con jenny fibera de que incluso alejandra iba a montar ese mismo avión que llevó a jenny a la muerte de dónde viene ya salió el peine qué opinan cree que es por pura publicidad o será neta el pleito damos por terminado el bochiche o creen ustedes que continuará ponle neón y déjame tu comentario hasta la próxima familia lit suscríbete ya tu robotico te recomienda estos otros vídeos